qué transa gente bienvenidos a otro episodio más episodio número 80 diálogos estamos llegando a las 100 horas porque aunque son 80 episodios muchos episodios fueron de dos horas otros de hora y media entonces yo creo que estamos llegando ya o rozando las 100 horas vamos a continuar nos quedamos aquí que hay unas ruinas luego vamos a ver qué onda con esta como tormenta no pero bueno nos quedamos aquí que con unas ruinas vamos a ver qué onda por cierto ya completamos en el episodio pasado los coloques que necesito para poner o más bien para que nos den otro espacio en la forja de armas a ver pausa hola oh es que es de los gordos eh los gordos tienen más más alcance cuando explotan vamos a ver qué onda con estas ruinitas habrá o no habrá algo bueno acá vimos que había hoy de hecho son varios creo bueno a ver vamos a matarlos primero ok son tres va creo que veo tres vamos a saludarlos hola perros déjenme curarme es uno plateado no más a ver a mí que me importa es el plateado o sea más no me importa digo no importa entre comillas no porque realmente el que me va a hacer daño si me pega va a ser plateado oye uy 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 u deja de brincar perro toma bien tenemos un cuerno a ver das a los demás Ok, cuerno de lisalfos azul ¿Y dónde está el otro, güey? ¿Dónde está el otro, güey? No lo veo Bueno, a ver, seguimos viendo qué onda con las ruinas Esa es una lanza que no puedo agarrar A ver, quiero pensar que las ruinas tienen como un entrado o algo así O a lo mejor simple y sencillamente son ruinas, gente, no hay nada Yo estoy alucinando nomás como que hay algo A ver, a lo mejor no hay nada Vamos a esperar aquí lo que es este bosquecito A ver Pues... Probablemente sea eso, ¿eh? Probablemente... A ver Sí, no hay nada, ¿eh? Creo que no hay nada Vamos a ir para acá, a ver qué nos encontramos Vamos a ir por abajo Normalmente mirar por arriba, pero... Pero vamos a hacerlo al revés Ok, ese es un... Uy, ese es de los buenos Me gusta Este no es de los buenos Este está más o menos, ¿eh? Está más o menos Este está más o menos Este está más o menos Vamos a matarlo Bueno, recordemos que me dejó una lanza aquí Que esa lanza no está tan mala A ver, yo creo que a este Lo vamos a matar con la hielo Está mal Está chingona Está chingona Retiro lo dicho Sobre las piezas de los dragones Sí están buenas, ¿eh? Sí están buenas, loco O sea Pegan un poquito menos Ya saben Como lo dije, pero... Pero sí están buenas A ver, ¿dónde andamos, güey? Ok, ya veo ¿Dónde andamos? A ver, ¿qué hay por acá? Eso se puede destruir, ¿no? ¡Epa! 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 ¡No! ¡Bájate! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ok A ver Vamos a subirnos aquí A ver, ¿qué vemos? Nada Porque se ve blanco De la neblina Chingada A ver, ese lo habíamos visto Ahorita que andamos Acá arriba No sé si hay algo aquí, gente Nada Nada más de ese, güey Vamos a jalarlo ahí Eso ni loot suelta Nada más sueltan La méndiga varita Y Ni siquiera me interesa Ni siquiera me interesa Vamos a ver qué por acá Aquí abajo va a haber algo, ¿eh? Ahí va a haber algo Ahí tiene que haber algo Está como que medio rara Ahí la Pues no construcción Más bien el El laguito ese Ahí tiene que haber algo Pero Probablemente acá también Oh, sí debe haber algo ahí, ¿eh? Parece que es una entrada, gente Parece que eso que hay ahí Es una entrada Vamos a ver qué hay por acá Vamos a ver qué hay aquí Oh Mandoble caballero No A ver, maten, maten, maten Maten, canijos Maten Maten, maten, maten Eso, 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 eso Pude caballero también Mando con los escudos Ah, pues tengo muchos Ok Mandoble caballero Escudo caballero Bueno O sea, nada Vamos para acá Aunque este mandoble Ya se nos va a terminar, ¿eh? Déjenme decirle Déjenme decirle Que ya se va a acabar A ver, allá arriba Ya anduvimos Hola Algo me dice, gente Que, a ver Esa entrada Esa entrada Con esa serpiente Con la boca abierta Se ve muy imponente Me gusta para que Haya un santuario Allá adentro, ¿eh? Ya es hora O sea Casi no hay santuarios En esta zona O no sé si es que No los haya Más bien no los encuentro Loco A pajo A pajo Aquí hay cositas, ¿eh? Aquí hay cositas Aquí hay cositas ¿Qué diablos Es eso? ¿Qué diablos Es eso? ¿Saben qué puede ser? La deidad De los caballos Puede ser Se supone que en este mapa Hay una Y no la he encontrado Entonces Yo creo que puede ser La de los caballos Lástima que No uso los caballos Se me hace que Ah, no ¿Qué es todo esto? Yo pensé que iba a ser Como la entrada A una cueva Pero ¿Qué era en esa estatua grande? No me acuerdo A ver Ah, es la que nos pide algo ¿No? Valiente espadachín Te rojo que Sí, creo que nos pide Una pieza Podría ser Alma devolver La gran efigie Al lugar que le corresponde Para ello Deberás localizar El espíritu dorado Farodra Quien surca los cielos Sí Ojalá que me pide Una escama Tengo una escama O una garra Creo que la tengo Me pide un agarre Farodra Creo que la tengo No la tengo La utilicé La utilicé Creo que la utilicé Loco Creo que la utilicé No Creo que sí la usé Sí Es una garra de Eldra Usé Usé la garra de Farodra Sí la utilicé Ok Bien Está bien La vamos a hacer Si es que vemos Al Farodra ahorita La bronca es Gente Que no hay santuario cerca No me puedo ir No me puedo ir a checar A ver si está el Farodra Porque si me voy Luego para regresar Va a ser un bronco Pero bien Ya sabemos Que hay aquí en las ruinas Acerqué por aquí Nada más Para dejar lista Esta zona Capaz que hay una cueva ¿Creen que haya Colox Acá arriba? Nada No veo Bueno Yo no veo ¿Qué es eso? Eso está raro Y ahorita vamos a bajar Aquí al centro Porque al centro No lo chequé Me fui para atrás Nada más déjenme checar Si no hay una Una cueva Por aquí Que se nos esté escondiendo Porque para acabar De variar Ya está lloviendo Loco Y como ya está lloviendo Si me bajo Luego No voy a poder subir bien Vamos a ver ¿Qué es lo que hay por acá? Palmeras O sea Me... Uy Me asustó Me asustó El mendigo chivo O sea Me gusta Me gusta Lo de las palmeras Y todo eso Pero Vamos a ver Que hay aquí arriba Me gusta que se la pase Lloviendo Loco Entonces me imagino Que en cada En cada mapa Donde haya un dragón Va a haber una estatua De estas Va a haber una estatua De estas Que te pide Una pieza Una pieza Del dragón Que está en su zona Ok A ver Yo chequeé esto Acá o si Me imagino Que así es la mecánica Y lo hacen Para Para obligarte Para obligarte A subirte El dragón Para eso lo hacen Para que Ah wey No quieres checar El dragón Ahí te va Ok Andemos por aquí Aquí fue donde Matamos a ¿O soy por aquí? Si Aquí fue donde Matamos a los A los golems Híjole No veo santuario Lo que podría hacer Gente Es irme a la torre Que está acá Al norte Ok Me voy por aquí Porque esa parte No la hemos checado Me voy a ir Por aquí Y Hay que checar El río también Porque puede que En el río Haya algún Colo Es uno plateado Pero Pero no quiero Pelear con ellos Abajo en el agua Porque va a ser Una tortura Ya me voy Si quieren seguirme Que vengan Aquí los espero Pero no creo Estoy muy lejos No voy a negar Vamos a ver Que hay aquí En el centro Que nos faltó Esta partecita Y vamos a ir A ver si está Farodra A ver si lo Encontramos rápido A ver si le sacamos La garra No se ve nada Por aquí No va a ver nada Gente Bueno Unos pinches esqueletos Este no es Colo Va Va a ser Colo Hijo de la frega Me pegó El desgraciado Mochilitos Nada gente No hay nada Ok Lo que podría hacer Es venirme A aquella estatua Y volar hacia allá Entonces vamos A esta farodra Que farodra Por aquí entra Vamos a ver Crucen los dedos Gente Crucen los dedos Que venga Crucen los deditos Y hacemos La misión De una No me acuerdo Que es lo que nos da Esta estatua Recuerden que hicimos El de Eldra La estatua Esta de Eldra Nos pidió la garra Creo Pero no me acuerdo Que nos dio No nos dio Contenedor de corazón Ni nada Para nada Para nada No se ve Mira una estrella fugaz Ahí va O sea se venden En 100 rupias No se ve Farodra Ok Va para acá De acá sale De acá sale Entonces Si cruzamos los dedos Tal vez lo agarremos Mientras va saliendo Ahora lo que podemos hacer Es Vamos a irnos a A ponernos el El colo El espacio En En las armas Por aquí sale Farodra Anda abajo Ahorita Farodra Ahorita anda abajo Bueno Vámonos Voy para acá Vamos a ir a ponernos Ese espacio En las armas Que bien Que nos hace falta También lo que puedo hacer Es Como ya vamos a tener Un espacio Podemos ir a sacar Un mandoble Para tener otro mazo Porque este mazo Que tenemos Ya nos falta poquito Este mazo Que tenemos Ya nos falta poco Entonces Yo creo que vamos Por el mandoble Y ya nos vamos A ver si vemos Vamos a Farodra A ver si ya Con eso lo alcanzamos Allá está el colo De casualidad Tendremos más misiones Aquí Según yo ya hice Todas ¿Será que Prunia Trunia Como se llame Ah no Este es Josh Ah mentira Este no es Prunia ¿Será que tengamos Más misiones? Ey ¿Y eso que Llegó volando ¿Qué? Caray ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué? La bestia Ok A ver güey Tengo 45 Me costó Un buen rato Pero lo tengo Vamos Está chido Está chido Me gusta Ok Vamos a otro espacio Ya 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 lo tengo güey Ya lo tengo Si no se te comprara Mira voy a comprar manzana Tengo mucho dinero De sobra Eh Aquí Vamos por un mandoble real Ok Aquí es donde yo Farmeo Por así decirlo Los mandobles reales Cada que Que necesito Bueno Hay uno nada más Uno aquí al norte Y hay otro al sur Aquí cerquita Pero el del sur Es mandoble del soldado Pero igual me sirve Porque lo quiero nada más Para hacer un martillo Entonces me sirve Vámonos Vámonos Vamos por acá De hecho tenemos aquí un Cerezo Al castillo podemos entrar Gente O sea Al castillo Tengo lo suficiente Para poder entrar Me puedo subir A las islas A una que esté cerca Me monto un avión Y llegamos Al castillo Llegamos Pero pues Creo que ahorita No tiene caso Porque no tenemos Una activa en el castillo O sea No sé si Si por ejemplo El final del juego Es ahí en el castillo Si sí es Suponiendo que sí lo fuera Pues no tiene caso Que vayamos Porque no No podemos activar nada Primero tenemos que hacer Las demás misiones Entonces vamos para acá Vamos a meterles Un bombazo ahí Para que Tomen perros Para que se eduquen Ok Ven para acá Gente Tráete tu mandoble Miren Mandoble Pinche Turelli Le metí un jecho De Toma perro Y ya se me va a chingar De hecho Voy a sacar Los dos mandobles Entonces De hecho Voy a tener que sacar Los dos mandobles Loco Este Una lanza Porque Tengo muchas Ok Yo voy a tener que sacar Los dos mandobles Está muy bueno Este mandoble Chéquense Que es 21 Más 7 28 Loco Vamos a ponerle A ver Un mandoble Con este ¿Cómo se ve? Como un guadañón ¿No? Como un guadañón Se ve Y tiene 55 Más los 7 ¿No? Está bueno Loco Está bueno Ni hablar Ahora lo que voy a hacer Es Irme para acá Esperemos que con todo esto Vaya saliendo Farodra ¿No? Que es lo que me interesa Lo podamos alcanzar Y Sacarle la garra Para hacer esa misión secundaria Entonces El otro mandoble Que es un mandoble De soldado Yo lo saco De un gordo Que está De hecho Esto ya lo voy a mostrar En otro video Creo Aquí luego Al salir Está un Un gordo Un gran bokoblin Pero de los Negros No sé Yo creo que en algún punto Como nosotros vamos subiendo De nivel Y todo eso Yo creo que en algún punto El gran bokoblin Que está acá afuera Yo creo que en algún punto Se va a convertir En un plateado No sé por qué Lo presiento Gente Lo presiento O sea Presiento que eso va a pasar Ahorita de momento Creo que no es ni negro Ahorita vamos a ver Qué gran bokoblin es Miren Salimos aquí De hecho aquí mismo Podemos encontrar una piedra Para hacer el martillo Pero no lo voy a hacer Me interesa irme ya Para ver si ya vemos a Farodra Miren acá adelante Allá va a salir Octa delante Miren Van a aparecer allá Ahí viene Miren De hecho creo que todavía No es ni negro No sé Qué gran bokoblin es La cabecita Loco le dira Cállate wey Mandoble el viajero Fuga Fuga Vamos a necesitar Farodra Entonces se mandoble El viajero No es ni de soldado No sirve para Para Martí Pero el que agarramos Ahorita que tiene 28 O sea No sé Ese sí vale la pena Meterle una pieza Para Para arma A ver Yo creo que ya debería De venir Farodra En camino Vamos Yo creo que ya A ver Farodra No me decepciones No eh No viene eh Entonces ya no tarda en salir Gente Entonces ya no tarda en salir Ya fue mucho el tiempo Que estuvimos allá Que cambiamos ahí Bueno Sí Que cambiamos los colos Que fuimos por los mandobles Yo creo que ya no tarda Así que vámonos de una vez Al Al pozo de salida A lo mejor Y lo vamos topando ahorita ¿No? Ahorita aquí que salgamos Este es Gerudo Obviamente después Vamos a esperar Nada No está saliendo No va en el cielo Nada Ya no va a tardar eh Vámonos Ahora vamos A ver Vamos a ir acomodando esto Eh Bien Hay que buscar una piedra Pfff Está perro eh Vámonos Esto un colo Que ya habíamos agarrado Más que no me acuerdo Si aquí llegábamos escalando eh Creo que sí Creo que sí Vamos Algo me dice que en cuanto nos asomemos Vamos a ver que ahí viene eh Esta ruta del Farodra Yo si me la aventé arriba de él eh Porque quería saber O sea quería descubrir aquí Por donde venía Por donde salía Y ya descubrí que salía por aquí Entonces me la tuve que aventar Todo el subterráneo me fue arriba de él Para ver por donde salía Obviamente eso no lo grabé Y cuando encontremos otros dragones Si no descubrimos por donde sale Pues voy a hacer lo mismo Porque muchas veces Cuando tienes que sacar el colmillo El colmillo de Farodra Por ejemplo Pues necesitas Que esté en viaje Uy Que esté en viaje Que vaya Pues que vaya viajando en horizontal al suelo ¿No? Porque si vas en vertical Cuando se va metiendo Cuando va saliendo Es muy difícil Poder hacerlo del colmillo Yo presento que ahí viene gente Ahí viene Mira Ahí viene Se los dije Jejeje Oh Tan perro ¿No? Mira A la estia ¿Se imaginan que se encuentren Por primera vez A un dragón saliendo así? O sea que lo hubiéramos visto Saliendo A ver Subimos aquí Hay que esperar Como les dije Hay que esperar Que ya vaya en horizontal Bueno Si horizontal O paralelo al suelo Porque aquí no le puedo Aquí está muy complicado O sea le puedo Si le puedo pegar la garra Pero Es más complicado Prefiero que esté en horizontal Está farodra Vamos farodrita Vamos Vamos Oh Espérate 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 Que me vuelve a trocutar Espera que se acomode Porque me interesa También farmear las piedras Me interesa Farmearle las piedrillas Que trae aquí en el lomo Estas Que se venden No 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 Maldito Turelli Estas tonterías A ver Espérense Espera que termine bien su Que termine bien su salida Uy 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 Ey ¿Por qué me resbalo? ¿Por qué me resbalo loco? Porque está lloviendo No había visto No se notaba O yo no lo notaba Vamos a agarrar estas piedritas Que es puro rupia Estas son puras rupias Creo que son todas ¿Si? Si son todas Ok Entonces Vamos a sacar la garra de esta De aquí A ver Vamos a poner Este que no Ok Listo Ojalá que me la de Y que no Que no salga Que no me salga con Algo ¿Dónde? 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 Allá va Agárrala Solo Agarre Farodra Vámonos Vámonos A ver Que nos da Porque no me acuerdo No me acuerdo Que nos daba Cuando hice la otra Que me pidió la garra de Eldra No me acuerdo Que me dio Pero no fue un contenedor De corazón Ni nada Olvídate No fue eso No creo que fue Vamos a checar Vamos a checar Voy a tener que agarrar La Voy a tener que agarrar La torre Esta Voy a equiparme Creo que la lanza Mi escudo Obviamente Este Ahí está Lo metimos Luego vamos a risa Aquí arriba Que hay cositas Primero bajo Oye Aquí tenemos un santuario ¿Eh? ¿Y si lo hacemos De una vez? ¿Y si lo hacemos De una vez? Y ahí abajo Miren Ahí abajo está la Miren Se fijan Como no hay criaturas Ya que me acerque Van a salir Vamos a hacer este santuario ¿Eh? Ya tenemos un rato Sin hacer santuario Vamos a hacer este Vamos a hacer este Que está aquí De una vez Y quitamos esta marca Ey yo ya puse Una marca aquí Ah es que llegamos No llegamos Y se quita Ok vamos a este santuario Que ya tengo un rato Sin hacer De hecho Llevo dos orbes Nada más Como en Cuatro episodios Loco Pero vamos a hacer este Ya que estamos aquí Vamos a ver De que se trata Dice La forma Que encaja Ok Ok Bueno Bueno Lo que yo quiero es Hacer eso Y luego esto Así Subirme Bueno a ver Tiene pendiente Ah creo que no es necesario Ok Ok Que pareja Esta va a estar Más complicada Parece que Esta va a estar Más complicada A ver Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Eh Eh Mira Que bueno que no jaló Subimos Subimos Vamos Regresamos Uno que no jaló Porque si no Porque si no Nos hubiéramos perdido Estas cinco flechotas O que es Eh no hay adherencia Mira Yo que me estaba quejando De que se la pasa Lloviendo ya Ahora Ya sé Cómo hacer esto Pero Pues si Va a tener que ser así Eh Ok No O sea Si era así Pero más para acá Ok Vamos Debería funcionar ¿No? O a lo mejor Tengo que pegarlos más Nada Debería funcionar Vamos a ver Si no Los pego más Ok Ah Así funciona Ok Ok ¿A poco se lo voy a ocupar Arriba? Es que veo Que hay turbinas Ah no Acá puedo hacer otro Bueno Pero últimamente Utilizo este Pero a ver Espérate Pero a ver Espérate 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 ¿Qué es esto? ¿What? ¿Pero qué? Es que tiene que ser así Gente ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es que – «¿Qué es esto? Há � O sea, estos son todos los materiales Estos los que te dan El problema O sea, yo sé que esto es así, gente Yo sé que es así, el problema no es El problema es armarla Y que quede bien, es el problema Principalmente es el problema Armarla y que quede bien Porque La idea como tal es sencilla, Lugo Pero a ver, ya hice muchos intentos A ver si ahora sí pasa Ok Vamos a ver Por favor Por favor, no me salgas con tus cosas Y pasa, por favor Vamos Es que así era, loco Es que así era Es que así era O sea, no era difícil Pero Lo complicado es armarla bien Eso es lo complicado Armarla bien Nada más Nada más Voy a cortar Duré yo creo, gente Media hora, eh Digo, para que lo sepan Lo voy a cortar Pero yo creo que duré como media hora Haciendo esto Y no es Tan, tan difícil O sea, lo difícil es Lo difícil Es poder armar Uy Poder armarla bien Lo difícil no es Darte cuenta de cómo resolverlo O sea, eso ya lo sabía Yo sabía que era así Pero No podía armarlo bien O sea, por una cosa u otra Quedaba chueco Y no pasaba Se regresaba Se atoraba Chingado O sea Yo creo que A ver Sí, yo creo que este es el santuario Que más me ha quebrado la cabeza Duré como media hora O 35 minutos Fácil, eh Como media hora, yo creo Este es el santuario Que más me ha quebrado la cabeza, loco Este es el santuario Sin duda Que más me ha quebrado La mendiga cabeza Sin duda Vamos a entregar esto A ver Miren, hay un colo arriba Qué buena Ya te vi, güey Ya te vi, güey Ven para acá No me digas eso No me digas eso No sé si voy a llegar Uf, sí Llegué Lo que me costó, loco Lo que me O sea, maldita sea la hora Cuando me puse a hacer ese santuario Lo que me costó El mendigo santuario Una garra de farora Ya la tengo, güey Farora Ok, deposita en la fuente Y la fuente Casualidad no es aquí No es que la deposite aquí A ver La garra de farora A ver, gente Si la tengo No me digas tonterías Aquí está Garra de farora Bueno, la fuente ¿Cuál fuente? Esta no es la fuente, güey Depósitala en la fuente ¿Cuál fuente? ¿Cuál fuente? ¿La suelto aquí o qué? Sí En la fuente Si es un pinche charco Valientes para chingras De ti he podido Bla, 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 bla No jodas Un topacio Es cierto que ya me acordé Que me daba una tontería, eh Es cierto que ya me acordé Que me daba una tontería, gente Es cierto Ni hablar Bueno, esperamos todo esto, eh Nos falta esperar esta parte de aquí Vamos a ir para acá A ver qué nos encontramos Esta parte de aquí la exploramos Sí, para acá, gente Me quebró la cabeza Me terminó quebrando la cabeza Lo que es ahí el El santuario, eh Pero feo, loco Pero feo O sea, me quebró la cabeza Feo, feo, feo Feo Posiblemente me iba a vencer, eh Llegué a pensar Que posiblemente me iba a vencer Ey Ah, ya lo tengo Ese geoglifo Les voy a decir Allá hay un geoglifo Oye, espérate Esta cosa de aquí Ya lo exploré bien Ni me acuerdo Si exploré bien Esta parte, eh De acá A ver Ese es un golem Quiero ver qué hay aquí arriba Ejeje Vamos, vamos O sea, ese es algo bueno Ah, manches No quiero un arco de eso Qué horrible, ¿no? Qué horrible No sé si chequeé Esta parte de aquí, gente Vamos para acá Vamos para el santuario Creo que nomás Fui por el geoglifo Y ya, eh Creo que no hice nada En esa parte Creo que vi las Vi las Las señales del geoglifo Y fui Lo agarré Y ya me regresé No hice nada Entonces vamos a ver Qué hay a los alrededores Se ve que hay por ahí Una cueva Una guarida más bien Se ve que hay una guarida De monstruos Es para allá Sí, ya me acordé No hice nada Vamos para acá Vamos al puente de acá Ya me acordé Que no hice nada Ya me acordé Que en este En este rancho Es donde hicimos La misión De los chefs Perdidos Qué rápido Se cansa esta onda ¿No hay un colo Allá arriba? No Oh, mira Un pinche Loco de los Giga Vente pues ¿Dónde está? Bájate Bájate Toma perro Pues vámonos El plata De trampa O sea Estos güeyes Son como Como el equipo Rocket Oh, mira Un cansadito Sí, es que esta parte Bueno, sí había pasado Por aquí Pero no bien Bien por la orilla Estos güeyes Del clan Giga Son como el equipo Rocket De Pokémon A ver Que si contamigo ¿A dónde? Ok Es hora de la moto humilde Es hora de la moto humilde Uno Eh Uno Dos Tres Timón Es hora de la moto humilde Vamos a subir al cansadito aquí Subimos otro La neta me hace un parote La moto humilde A ver 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 Despacito 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 Vámonos Oye Hay otro puente por aquí Ahorita lo revisamos Primero vamos a entregar Al cansadito este Ok Vamos a ver Que nos topamos Por acá ¿Qué es eso Loco? No 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 Vamos Vamos Motito Tú puedes Tú puedes Tú puedes Eso Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes Vamos Vamos Mete el 4x4 Eso Chingado Bien Ven para acá Loco Oye Aquí arriba puede haber algo Aquí arriba puede haber algo A ver Vamos ¿Qué? ¿Qué? Ahí está ¿Por qué no podemos subir? ¿Qué onda? Esto puede ser un cofre No Mentiras ¿Qué es eso? ¿Ven eso? Igual no está en la zona No está todavía No está dentro de la zona En la que andamos Vamos a ver con este que dice A ver No se iba por aquí A la aldea Atelia Aquella Gerudo Me enseñó a hacer peluches De morsa del desierto Y necesito llevárselos A los niños de la escuela Espero que les gusten No Espero que les encanten Pero Y si me nota Se me nota Si se me nota mucho Que quiero agradar Y los asusto Uy ya lo tengo Voy a practicar Cómo aparentar naturalidad Para cuando les senté Los peluchitos Ah Es un minijuego ¿No? Se ha hecho que la mosa Del desierto Con un saludo Hasta Dios me aburro Y se voy a probar Con otra cosa más desenfada Teniendo en cuenta Que son niños Por ejemplo Buenas noches Ambrosillos ¿Cómo están? Uf Qué horror No me convence para nada Lo que se atreve una En fin Cualquier cosa Con tal de hacer sonreír A los chiquillos ¿Qué haces? Ah Es minijuego Loco Cierto Es Es Ya habíamos hecho algo así Vamos a ayudarle a A recoger los peluches A ver Ah La bestia Están en el agua A ver pues Chale O sea Me va a cobrar 20 rupias Esto va a estar complicado Gente Ah Tengo que traerlos ¿Qué? Nah Qué hueva Hombre Morra Quédate con tus peluches La neta Como si me fueras Algo importante A ver Déjame ver ¿Qué es esto Que vi por acá? Nah Nah Esto es en fans O sea ¿Quiere que haga Una balsa Con motor Y todo Y vaya por ellos? No 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 A ver Me retiro Ya Ya No Me retiro Sí Lo dejo Sí La neta Ponte a recoger Los tubos No tengo tiempo Para tus cosas No me estés molestando A mí Chimor Pa' que me dé Una comida Loco Es más Le regalo Las 20 rupias Ya 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 Muere Adiós No interesa Allá Creo que Creo que hay Un cofre Nah Hombre Que la que me pusiera A hacer un bote Y a tener Hombre Me vio cara De que Estoy salvando Al mundo Y la morra Me quiere poner A recoger Peluches Nel Ah mira Les dije Que algo vi Les dije Que algo vi Está loco A ver Esto si me interesa No llegué No llegué La luna Loco ¿Tan rápido? ¿En serio? ¿Tan rápido La luna roja? ¿Cómo la hago? Ya sé Con uno de estos Hombre Vámonos Con un cohete Bueno A ver Vamos a esperar La luna Gente Ok Vamos a esperar La luna roja Ya 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 Morra Ya Cálmate Ok Lo que vamos a hacer Es aprovechar El Turelli Bueno Ni siquiera Vamos al Turelli Y es que Recuerdo que Ha venido Esta zona Gente Recuerdo que No la explore O sea Nada más Me fui directo Al geoglifo Bueno Vamos a Esa es una guarida ¿No? Vamos a limpiar Ahí Vamos a ver Que nos encontramos Uy Ahí hay un buco Ojo Ah Eran aquellos Les iba a decir Escuché un Bokoblin Pero no Eran los que estaban Atrás Eran los que estaban Atrás Y yo Hay otro Hay otro Para pronto No Eso sí me interesa Bueno A ver Vamos a limpiar Esta guaridita Ah Tenemos que Meternos por arriba Ey ¿Ahí hay algo? Es un colo ¿Qué? Pero este Nos va a sentar Por acá Bueno A ver Vamos a subirnos Ahí está Uy hijo A ver Vete No empieces Uff Uff Complicado ¿Eh? Métete Métete Rápido Métete Rápido Ah Órale güey Uff Es que en esta Eh ¿Qué estoy haciendo? En esta zona Medio complicado ¿Eh? Ok Vamos a tirar aquí No No le pegué A ver Estamos para atrás Porque Estamos para atrás Loco A ver Si no le pego Eh Ok Pero nada Pues Vamos a entrar De surprise Vamos ¿Qué? Que está complicado Que está complicado Que está complicado Vamos 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 Péguenle a ese güey Péguenle a ese güey Péguenle a ese güey Péguenle a ese güey Que es un blanco Listo Un perro, a ver A ver el perro Vale Esperemos que hay algo bueno Uy, son dos cofres Son dos Bueno A ver Hombre, horrible, loco Horrible Se nota que es Zona inicial, ¿no? O sea, un arma de cinco, ¿qué es eso? Una lanza de cinco A ver, me convene a mí aquí Lo que quiero es subirme Porque estoy seguro que lo que vimos allá abajo Es un colo, ¿eh? Entonces, necesito subirme yo hasta el techo Sí, es un colo, lo sabía Aquí arriba no hay nada ¿De aquí puedo ver algo? ¿No? Ok Este es un colo Este es un colo Y... Y... Ahí Vamos a hacer así Cuando anduve buscando aquí el geoglifo Creo que sí maté Se había matado al campamento que está allá, ¿eh? Entonces Entonces Ey ¿Otra? Dámela Entonces vamos a irnos para acá ¡Ojo! ¿Qué dragón es ese, loco? Ah, es Farodran Nah Pero ven que se ve diferente O sea, es que como que Pinche Swish La iluminación Cambia mucho Mira, hay una piedra para hacer uno Martillo Cambia mucho la iluminación Se ve el color diferente, ¿eh? Entonces Ya no sé si los dragones Si los otros dragones que he visto Son negros o blancos O no sé ¿Será este? Ok Esto Acá para arriba Porque Acá no había subido A ver Esos slime No los vamos a pelar Es una piedra De las que se van al cielo No Vamos a subirnos aquí Todavía no puedo creer La rompida de cabeza Que me dio el El santuario, ¿eh? Digo, por algo se llaman rompecabezas Los puzzles Pero Se pasó de lanza, ¿eh? No hay nada Acá no hay nada, gente A ver, aquí qué Pare Que no Hay nada Bueno, eso Eso me falta por Reza Obviamente ahí enfrente No he ido No he explorado Este me gusta Ven pa' acá, perro ¡Tum! Órale, perro Tomen, perros Ah Me choca que traiga arco, ¿eh? Me choca que traiga arco. ¡Toma! ¡Pégale al Bocoblin! Ok. Vamos a salir con mandoble. Vamos a salir con esto. ¿Se va a ahogar? No, que se va a ahogar, ¿eh? ¿Se va a ahogar? ¡Hombre! Ese güey no se va a ahogar. Ahí está enorme el canijo. Está. Perfecto. Vamos a tirar esta cochinada. Eh, espérate. Ah, era un... Era un slime. Eh... A ver, este güey me soltó un mandoble, ¿eh? Aquí está. Mandoble real. ¡Uf! ¡Uf! 22 y daño extra. Otro de estos. Sí, 55. Estas lanzas. Y vamos a recoger todo esto, gente. Vamos a hacerle tear. Excelente. Esos gran Bocoblin. Son los buenos. El plateado. Son los chingones. Vamos para acá. Morqué por acá. A ver si nos encontramos un colo o algo. Unos huevitos. Sin albur. Vamos a agarrarlo. A ver, no creo que haya nada aquí, ¿no? A ver, me voy a meter. No vas a agarrar esto. No, no hay nada. Ese es un... Ese es un cofre. Ese es un cofre. Y lo vamos a agarrar. Nomás déjenme asomar por acá. Ey, aquel es un colo. Aquel es un colo. En realidad no sé si agarré el pinche cofre. Aquí hay un pozo, ¿o qué es? Ey, ese es un colo también. Ok. Este es un pozo. Lo malo de este pozo es que... Central subsuelo, gente. Central subsuelo. Yo creo que no es necesario meterme, ¿no? Como para tenerlo descubierto. Creo que es suficiente así para que la morra de... La morra que me pide que le diga dónde están las ubicaciones de los pozos, con que lo tenga ahí, con que esté cerca de él, yo creo que es suficiente. Vamos a poner esto acá arriba. Este es otro colo. Agarramos un montón de colos. O sea, en este episodio yo creo que agarré fácil como cinco o seis colos, ¿no? De repente no agarro ninguno. De repente se dejan venir todos. A ver, esto obviamente no lo he explorado todavía. Creo, ¿no? Sí, o sea, esta parte no lo he explorado. Vamos para acá. Yo dejé el caballo allá. Y miren, sigue donde mismo. Porque me traje un colo, ya me acordé. Hice un colo por allá. Y me lo dejé. Y aquí tenemos que... Creo que aquí teníamos un gordo, ¿no? En el centro. ¿En el centro del lago? No. Creo que en el centro del lago... Sí, yo había venido para acá. Miren, hay un colo ahí. Yo había venido para allá. Yo había descubierto ese colo. Pues vámonos, gente. ¡Fuga! Ya sé cómo vamos a terminar este episodio. Ya sé cómo lo vamos a terminar. Seguramente va a ser Diokis. Pero lo vamos a hacer. Ah, no molestes, no molestes. No molestes. Aquí ya anduvimos. Este es el geoglifo. Ok, vamos para allá. Pero bien, a ver. Creo que en este episodio hicimos... Muy buen farmeo de Kolox, ¿eh? Muy, muy buen farmeo de Kolox. A ver, ese maldito santuario... Yo voy a cortar esa media hora que tardé... En resolverlo. O sea, la idea de cómo resolverlo ya lo tenía. Pero no me salía, gente. O sea... Me... Me... No armaba bien. No armaba bien. Y por una o por otra... Se trababa. No pasaba. ¿Dónde es nada? Este episodio lo vamos a terminar así, mira. Agarrando este cofre. Esperemos que sea algo bueno. Bueno, por lo menos es de estos de los buenos. A ver. No manches. Siete. Pichicuchinada. Muy bien, gente. Entonces, vamos a terminar el episodio... Aquí, episodio 80. Y nos vemos en el siguiente. Sabres. No. 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 La.